¡Aplausos! Ok, ahora le vamos a dar la bienvenida a Alex Legado 7, por favor. Está con nosotros un fuerte aplauso. Tenemos también al vocalista y la cabeza de máximo grado, pues pueda ser presente, por favor. Bienvenido, un fuerte aplauso, que se escuche, por favor. Esa energía. Bienvenido. Bueno, y ahora tenemos, estamos esperando nada más a perdidos. ¿Perdidos de Sinaloa? ¿Cuánto tiempo? Unos... Ok, 15 minutos, ok. Agrupaciones, magnas agrupaciones ya muy conocidas que llenan ahora sí muchísimos lugares por todo U.S. y también México. Pues vamos a comenzar con, si desvelados, ¿me gustaría decir unas palabras? Por este gran evento, la verdad que varios grupos, que son, siempre son unos grupazos que se van a juntar esta noche y para que el grupo desvelado sea uno de ellos, la verdad que nos estamos muy contentos. Nosotros somos originarios de Los Ángeles, de Campo, en California. De hecho, tenemos un lema en la educación que es, a Los Ángeles hay que tenerle cuidado. Es lo que decimos en todos nuestros corridos y estamos muy emocionados. La verdad que se nota que estamos dejando nuestra huella entre la música mexicana, que pronto ya no será regional. Entonces, muy emocionados por este evento y más que nada para compartir escenario con estos grandes artistas como el grado 7, el máximo grado. Yo, cuantas veces me he escuchado lo ocurrido de estos muchachos, son unas leyendas, entonces estamos muy emocionados de estar aquí con tanta agrupación. Muchas gracias. ¿Tienes palabras de Alex? Igual, bien agradecido con todos ustedes por su tiempo el día de hoy y pues bien contento de este evento, esperando lo mejor y pues bien agradecido una vez más con todos ustedes por su tiempo. Cualquier pregunta, aquí estamos a la hora. Agradecido, agradecido con todos los medios de comunicación por haberse tomado el tiempo de haber venido a apoyar aquí el evento. Soy Cristian Félix de máximo grado y también me siento contento de estar aquí en compañía de grandes artistas, aunque anda uno que otro perdido por ahí, pero pues ahí ahorita llega y no se desesperen. Bien agradecido, estamos a sus órdenes y una vez más pues muchas gracias. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Aquí te paso el micrófono. Hola chicos, buenas tardes. Soy Vera de Latinos Times Magazine. ¿Alguien de ustedes sabe por qué le pusieron al evento el palenque, vamos a ver gallos o qué, o por qué le pusieron el palenque? ¿Y cuándo las agrupaciones comienza? ¿Quién abre el evento? ¿Quién va a cerrar? ¿Qué es lo que la gente espera al venir a ver el evento? Bueno, yo lo agarro, verdad, no sé yo, sinceramente, es este, no sé, la verdad, le soy muy sincera, no sé por qué le pusieron el palenque, ¿verdad? A lo mejor es el concepto que andan manejando, ¿verdad? Que sea como un palenque, ¿no? Pero, pues, este, creo que nosotros somos, creo que el negociente es el que cierra el evento, creo, ¿no? Este, y nosotros creo que estamos el último, no, no, no estamos seguros todavía, no nos ha pasado el rol, el rol todavía, ¿verdad? Pero, pero lo que sí sé es que, es que, a quien le toque como le toque, va a sonar macizo, eso sí le digo. Mira, pues, más o menos, siento que yo tengo una idea por qué le pusieron el palenque. Lo que pasa es que, uno, pues, vive aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Y no se da el lujo de tener eventos al estilo México, al estilo palenque. Porque usted ve videos como Cuyón Álvarez, Alfredito Olivas, Máximo Grado, que le ha tocado estar en el estilo palenque, pero nosotros que somos de Los Ángeles, aquí en Compa, no hay, pues, no hay, no hay ese rollo, el estilo palenque. Entonces, está muy chido el concepto, porque yo quisiera estar tocando en el medio y ver a todo el público alrededor, porque ya estamos acostumbrados nosotros a tener el escenario enfrente y ver todo el público hacia el oriente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el concepto está muy, está muy chido, porque no tenemos esos tipos de eventos aquí en nuestra localidad. Y si lo miramos, si lo miramos en internet y YouTube, ¿verdad? Por otros medios. Pero siento que por eso fue el lema de poner el palenque, porque es un estilo que hace falta, hace falta aquí en Estados Unidos. Hace falta un estilo así, muy mexicano, que uno puede llegar embotado, con tejana. Y, pues, mira, ¿cómo viene un estilo? Hay que dejar los lentes, hay que dejar todo. Y llegar bien embotado, así, y estar en un estilo palenque. Así como lo vemos en el YouTube, en varias agrupaciones que han encontrado un estilo así. Hola, muchachos. Paloma Zúñiga, de Latinos al Día. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué cambiaron de locación? Ya tenían un lugar muy impactado, muy bueno. Creo que no hay casualidades, hay diosidades, ¿no? Y estar en el Pico River es uno de los mejores recintos para la música mexicana. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Por qué el cambio? Primeramente, yo me senté muy emocionado por tocar en un estadio, ¿verdad? Que el primero del evento era un estadio, pero por motivos fueras de nosotros y de las compañías también que hicieron este evento posible, no se pudieron conseguir los permisos adecuados. Como le digo, ese estilo palenque aquí en Estados Unidos es muy difícil por los permisos, por la forma que se ha construido un estadio estilo palenque, los permisos son muy difíciles de conseguir. Era una idea, no se pudieron conseguir, entonces, pero fíjense nomás qué chingón que va a ser aquí en el Pico Rivera. ¿Por qué? Porque la gente ya está acostumbrada de venir aquí, está acostumbrada de este estilo. O sea, yo creo que la verdad el evento va a estar más chingón aquí en el Pico Rivera. Es cual se viene aquí, tal y igual yo como mis colegas nos sentimos muy emocionados. Siento que a lo mejor va a llegar hasta más tempest, entonces estamos muy emocionados. ¿Verdad, compadre? Así es, sin duda, como le dije, bien contentos de que el evento se dio aquí en el Pico Rivera. Gracias por eso, ahí en un lugar en Rematico, en Los Ángeles, y que siempre es un gusto, creo que para cualquier grupo siempre es un gusto y un placer algarse un show aquí en el Pico Rivera. Vamos a dar una pequeña explicación, vamos a presentar a Rufo de R Music para que explique él el concepto del palenque. Buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Rufo, represento a R Music Entertainment junto con los compañeros de SIN. El motivo por cual se llama palenque o por qué se llamaba palenque es porque el estadio está en una forma tipo palenque. El concepto de nosotros era hacer el escenario en el centro, como tipo palenque, como en México. Precisamente por eso fue el motivo que lo queríamos tipo palenque. En el centro no iba a ver escenario, toda la gente de arriba iba a ver como cuando se ven los palenques en México. Ese es el motivo por el cual se llamó el concepto palenque. Hoy en día el concepto cambia porque el escenario es diferente, ya no es tipo palenque. Ya es un evento, como ellos dicen, el escenario es así y la gente enfrente. Entonces ese es el motivo. No se nos dieron los permisos que se ocupaban porque era una producción muy buena. La mentalidad de nosotros era una producción que no se había visto en Los Ángeles. Ese es el motivo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer algo que no se había visto en Los Ángeles. Y desgraciadamente los lugares americanos piden muchos requisitos y hay que cumplirlos. Hicimos lo posible por extender la fecha para conseguir los permisos. No se logró. Entonces, gracias a Dios, hablamos con la empresa de la Nodian. Se nos abrieron las puertas en Pico Rivera y como lo dice aquel compañero. Creo que es una plaza donde va a venir mejor el evento y esperemos que todos ustedes estén ese día presentes. Y como les repito, ahora el concepto cambia. Ahora el concepto es estilo como lo hacemos en Pico Rivera. Muchas gracias. Vamos con Sandra Peláez de Acariciame Radio. Gracias, Soni. Bueno, le saluda a su amiga Sandra Peláez de Acariciame SP.com. Muchas felicidades. La verdad que el tratar de traer un poquito de México para Estados Unidos no solamente habla de nostalgia, sino que es algo muy bonito y qué bueno que tiene la iniciativa. Aunque no se vaya a dar de la forma que se había pensado, yo creo que la unión de estas agrupaciones va a dar un espectáculo genial. Hablando de la unión, mi pregunta es, ¿quién fue el de la idea de poder hacer esta fusión de estas agrupaciones con tanto éxito y poderlos traer a este espectáculo que va a ser un éxito? Creo que la idea fue el viejón que se acaba de presentar aquí. Él fue el chido de... ¿Correcto? ¿Sí? ¿O porque pasen los tres? Bueno, Carlos, a todos. Quiero, en esta ocasión, presento, soy, me llamo Eduardo, soy el CEO de la compañía City Music, en el entertainment. Me gustaría también, este, invitar a mi, como si puede decirte, mi socio, y con el cual empezamos este proyecto de El Palenque, es Marcos. Creo que por ahí andan. Ahorita los presentadores, los presento. Bien. Ahí se escucha mejor. Este, esta idea fue principalmente porque nosotros empezamos a hacer eventos pequeños en la ciudad de Los Ángeles. Empezamos haciendo flyers, flyer parties, algo más pequeño. Después de ahí, pues agarramos un nightclub que está en la ciudad de Pomona, se llama Carnaval. Después de ahí, este, pues, queremos brincar. Se dice a las grandes digas, ¿no?, que son eventos grandes, eventos masivos. Por eso es la razón que yo principalmente, la persona que me enseñó a hacer este trabajo, que son hacer eventos, era un tío que desafortunadamente ya no está con nosotros. Él era el que hacía este tipo de eventos en México, en la ciudad de Michoacán. De ahí es donde nace eso de hacer un palenque. Nos dimos a la tarea de buscar un lugar. Ese lugar está en la ciudad de Carson. Está a un lado del Galaxy, donde voy del Galaxy. Como bien lo dijo mi compañero Rubo, uno de los socios también. Ese es el concepto, el palenque. Entonces, eso fue algo que se nos ocurrió. Porque mirábamos otras empresas muy grandes que hacían estilos palenques, pero realmente no son palenques. Entonces, este concepto se va a dar. Primeramente Dios, esperemos que la ciudad, más que nada el departamento de bomberos, fue el que nos trabó un poquito esos permisos. Pero la fecha no está cancelada. Aclaro, la fecha se va a dar. Esperemos que los primeros que nos dieron la oportunidad, porque me gustaría aclarar una de las cosas y darles un agradecimiento bastante al señor Palomino, que fue el que nos dio la oportunidad para trabajar con Legado 7, a la empresa de Máximo también. Desafortunadamente, no algunas agrupaciones, pues como ustedes saben, son muchas agrupaciones. Para tenerlas a todos juntos es bien difícil. Pero, repito, le queremos dar las gracias, más que nada, a estas agrupaciones que fueron las que nos dieron esa patadita. Y ese evento se va a realizar en noviembre. No estamos seguros si va a ser el 12 o el 19 de noviembre, pero se va a dar. Porque ese permiso es nada más algo que se requiere tiempo. El lugar se va a dar y el concepto lo vamos a seguir teniendo. ¿Cómo se va cambiando la fecha? Correcto. Ahora, la fecha se va a cambiar para noviembre, pero lo que nosotros no quisimos fue cancelarles a las agrupaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esa fecha pactada y también ellos vienen a trabajar ese fin de semana. Todos saben, vienen de México, ellos traen sus agendas ya completas. Entonces, nosotros hasta el día de hoy no somos de cancelar eventos. Era bien fácil para nosotros decirles a las empresas, ¿sabes qué? No se va a hacer y hasta ahí búscalo. Pero no. No, nosotros somos personas serias, somos empresas que vamos empezando, pero queremos hacer las cosas bien. Entonces, por esa razón es la cual, se habló con la empresa de aquí, de Pico Rivera, nos dieron la oportunidad de mover el evento para que las agrupaciones y nosotros no quedáramos mal también, tanto con ustedes como prensa, que ya teníamos el día de hoy agendado, y para la gente que se va a dar asistencia y la gente, nosotros no perder esa credibilidad más que nada. Hola, mi nombre es Edira Quiliatodo Ritmo. Felicidades por este concepto. Tener a unas agrupaciones en el mismo escenario no es fácil. Cuéntenos, ¿cuál será la logística? ¿Cuánto tiempo lo que será el show de cada quien? ¿Cuánto tipo? Con Palinques, usualmente, pues, cada quien tiene su tiempo. ¿Nos pudieran contar un poquito qué es lo que será la logística de ese día? Bueno, más que nada eso, nosotros le vamos a dar el espacio a cada agrupación que hagan su show. Aquí, más que nada, nosotros la prioridad es que la agrupación haga el show que ellos traen para que la gente pueda obtener ese show que quieren ver de ellos. Buenas noches, chicos. Antes que nada, es un placer estar aquí como prensa con ustedes. Estrella con Shooting Star Media de San Diego, California. Una pregunta, ya que el concepto está ahorita afuera del Palenque, pero se sabe de que son súper responsables, por eso la agrupación va a continuar, lo cual es excelente, el show continúa. Es lo principal, así lo veo yo, ¿no? ¿Tenemos algún concepto, futuro proyecto sobre este show de Palenque que se haga realidad en México, como ustedes, como agrupación, como la colaboración, otra vez? ¿Que la empresa lo realice en México? Sí, correcto, en México. Nosotros nos actualizamos aquí en Estados Unidos por ahora. No perdemos la esperanza de algún día poder trabajar allá. La situación es muy difícil, lo sabemos, en México. Entonces, somos unas empresas pequeñas que vamos empezando. Entonces, los pasos de nosotros son Los Ángeles por ahora. Pero si podemos trabajar en un futuro, claro que sí. Claro que sí, porque me imagino que la gente de México que no puede venir a ver este gran show para que ellos tengan el honor también de ver grandes artistas como ustedes. Gracias con Shooting Star Media. Espero que sí. Ok, next question. Segundo por aquí. Buenas tardes, chicos. Y es la hora de East Promotions. ¿Cómo se sienten todos de estar juntos en un evento tan grande? Y más aquí en Pico Rivera, que es muy conocido, muy famoso y siempre se llena. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo le respondo, mire. Pues yo en el personal, que somos un grupo regional de Mexicano y de México, pues siempre que venimos aquí en Esporo Arena, siempre para nosotros, la primera vez que nosotros estuvimos aquí en uno de los primeros eventos, que estuvo máximo grado en Estados Unidos, fue aquí en Esporo Arena. Estuvo totalmente lleno, que estuvimos muchos colegas a la música. Fue algo muy bonito y me quedó, desde ese día me quedó a mí grabado algo muy bonito aquí en este lugar, que siempre que venimos, que son eventos muy grandes, siempre se pone muy bien de gente. Mira, ahorita estaba escuchando ahorita lo que dicen aquí los empresarios, que no es mala idea, ¿verdad? Eso del palenque, el concepto, y se los decimos, yo en lo personal, el grupo se los digo, que cuente con nosotros también para futuras fechas, ¿verdad? Y que si se llega a dar este concepto bien, ¿por qué no hacerlo con los colegas acá en otro lugar, no? También ir abriendo cancha, ¿no? Pero lo personal, bendecido y bien a gusto siempre que venimos a trabajar aquí, y más a Los Ángeles. Igual, como decía el viejón, de hecho esa fecha que usted estuvo ahí, nosotros también aquí me tocó conocerlo ese día, de hecho. Y pues igual, como le digo, la Sports Arena de Los Ángeles siempre es una fecha importante en el calendario de todos los aviones regionales, me imagino. Y pues, bien contentos. No, igual, igual nosotros, lo desvelado, muy agradecidos por estar aquí. Nos ha tocado en varias ocasiones tocar y la verdad del... La energía que se siente tocar en el Pico Rivera Sports Arena es muy diferente. El público está muy entregado a la artista que está en el escenario, se ve bien chingón todas las lucecitas que se alumbren con los celulares. Entonces a nosotros también nos ha tocado. Así que cuando nos dijeron que iba a ser aquí, encantados de la vida, porque sabemos que la gente trae, aparte de la energía que trae cada agrupación, el público trae una energía inmensa aquí en el Pico Rivera. La gente que viene aquí a Pico Rivera Sports Arena definitivamente viene a tirar par y a tirar parranda y a enlodarse las botas, ¿verdad? Gracias. No, gracias a ti. Muchachos, buenas tardes. Rubí de Rubís Miriam. En todas sus presentaciones que han tenido, ha habido algún momento grato en el cual ha sido inolvidable que les gustaría volverlo a repetir en esta presentación que van a tener. Para nosotros, yo creo que lo más bonito es cuando agarras la reacción del público. Por ejemplo, tal y como mis colegas, nosotros somos grupos que cargamos canciones originales que uno mismo compone. Entonces cuando tú las compones, estás en un cuartito, estás en una sala, estás con papel en pluma solo. Entonces para que cuando tú le pidas al público que la cante contigo y que empiecen a cantar contigo, eso es lo que yo espero del 14, este 14. Que cuando yo le dé la oportunidad a la gente que cante las canciones de nosotros, respondan al pecho abierto, que griten las canciones de uno. Eso es lo que espero y son momentos que quisiera repetir una y otra vez. Hola, ¿qué tal? Soy Javier de Camino Magazine. Especialmente estás tocando el tema de la música. Ustedes se han clasificado como un grupo único, ya que no tienen hovers. ¿Les gustaría en un futuro hacer un hovers? Y la segunda pregunta para los promotores, ¿cuáles son los horarios del evento y dónde pueden adquirir los boletos? Ok, pues empezamos. La verdad nosotros que la agrupación, nosotros ya llevamos varios años y toda agrupación empieza con hovers. Pero yo creo que cuando empiezas a marcar la diferencia es cuando empieza con tuyo. Es cuando la gente te empieza a ver como una agrupación única. Y yo creo que es lo que hace al grupo lo desvelado, es una agrupación única. Porque cuando nosotros tocamos desde el minuto uno hasta el minuto cuarenta y cinco o la hora, son puras canciones originales de la iglesia. Respondiendo a la pregunta de los horarios, las puertas se van a abrir de la una de la tarde hasta las diez, once de la noche. Los horarios de las agrupaciones, posiblemente nosotros los vamos a trabajar con ellos, pero el evento tiene un mínimo de nueve horas, diez horas casi, de música. Porque va a haber otros grupos más, aparte de ello. Tenemos contemplado meter otros grupos más, ya que extendimos el horario. Los boletos los vamos a conseguir en Piquetón. Ahí los pueden adquirir. Mucho gusto, Pedro Vargas, de Pedro Vargas Show. Una pregunta para los músicos, así como Dorado, Legado Siete y Los Desvelados. ¿Cuál canción es la favorita que les gusta interpretar en los conciertos? La verdad que siempre en el personal Legado Siete tenemos ensayadas cuatro canciones o más. Así que siempre empezamos siempre con esas cuatro canciones y después de ahí siempre bailando. Se va rápido el show y es menos el tiempo que piensas que tienes que lo que tienes. Entonces es más empezar algo bien y disfrutar el resto. Bueno, el personal del máximo grado tiene el repertorio un poco amplio de composiciones, pero hay en especial unas cuatro canciones que son las que la gente corea bastante. Una de ellas es El Hombre del Equipo, Yo Soy Iván, Iván y Vienen y La Abuela Morena. Esas son las canciones que nos encanta a nosotros corear con la gente, porque la gente se la sabe. Y aquí en la agrupación tenemos también varios corridos originales, que de hecho los corridos de nosotros son de personajes de aquí de Los Ángeles. Por eso es que el lema de la agrupación es a Los Ángeles hay que tenerle cuidado. Entonces cuando nosotros pisamos un escenario, como el Pico Rivera, mencionamos calles y mencionamos ciudades que el público está acostumbrado. Entonces eso es más bonito cuando tenemos un tema que se llama el lingo transito. Y cuando le damos el coro, toda la gente está contando el coro porque se siente que el corrido es de ellos, porque estamos mencionando las calles de ellos. Gracias. Esto va para los desvelados, yo soy Julio Herrera de JH Media. ¿Cómo fue su experiencia en los premios de la calle? Cuéntanos un poco más acerca de qué cantaron y todo eso. Oh, pues viejo, la verdad que para nosotros fue un placer. Fue uno de los grupos que nos invitaron a los premios de la calle. Y más que nada que nos dieron la oportunidad de subir al escenario. Nosotros estábamos en backstage con grandes agrupaciones. Era la banda de la renovación, el himno norteño, hombre, un montón. Entonces para ser un grupo de Los Ángeles y estar ahí en presencia de grupos muy fuertes, especialmente mexicanos, estaba bien perrón porque definitivamente esa noche nosotros cargamos la bandera de Los Ángeles, de aquí de California, de Estados Unidos, porque se acostumbra a que los grupos vengan de México para acá. Y entonces nosotros vamos a cambiarle, vamos a ser de aquí para allá. Entonces nos sentimos muy contentos. Y más que nada cuando tenemos una canción muy perrona que se titula Ahí les voy de nuevo y el coro es Me tuve que pelar para tú y acá. Entonces fue un riesgo para nosotros callar toda la música completamente y que la gente de Rosarito cantara con nosotros fue algo muy perrón. ¿Quién se iba a imaginar que un grupo de aquí de Los Ángeles iba a tener a fanáticos en México allá? Y estamos muy contentos con eso. Gracias por la pregunta. Y otra cosa, ¿por qué salió el nombre de Los Desvelados? Fíjese que no teníamos nombre cuando recién empezamos. Y cuando recién empezamos la verdad no me gustaba mucho el nombre, ¿verdad? Pero ahora sí me gusta porque siento que todos somos desvelados. Por ejemplo, ustedes, gente del medio, se desvelan mucho, ¿verdad? Entonces ustedes son parte del equipo, son desvelados ustedes también. Y empecé a amar el nombre. La razón por la que se puso, estábamos en una fiesta privada, no teníamos nombre. Y la gente que nos contrató dijo, oye, pues, ¿entonces cómo se llaman? Pues, no teníamos nombre. Y ella, no, pues, son unos desvelados porque eran las 7 de la mañana. Y de ahí se quedó. Y siento yo que es muy perrón. Aparte, porque Los Desvelados no existe una traducción en inglés para la palabra. O sea, cada día me enamoro más del nombre. Yo creo que cuando te enamoras de algo paso a pasito, el amor es para siempre. O sea, entonces, al principio no me gustaba y ahora, o sea, hasta aquí lo llevo en el pecho, ¿verdad? Entonces, amo mucho a Los Desvelados. Gracias, compañero. Gracias, Eduardo. Sí, hola. Mi nombre es Mayra Hernández de Mayito TV Productions. Bueno, quería preguntarle, chicos, ustedes de aquí, a todos los grupos, ¿cómo se ven de aquí a un año? ¿Qué sueño tienen? No, pues, este, si Dios quiere, echándole ganas, trabajando, este, a... Pienso que en este género de la música, todo lo que estoy haciendo hoy, lo miras hasta en un año, eso. Si uno anda chambeando ahorita, yo pienso que si uno lo anda pegando duro en un año, las cosas van a andar bien. Así que, pues, yo me miro chambeando macizo. Bueno, yo, lo personal, yo, pues, el año que viene, es el último año que me tocó estar a mí en la música, ¿verdad? Porque, bueno, ya es el último año que le doy con todo, ¿verdad? Lo dije hace poco en una entrevista, es una primicia que le doy a mi compa Barajas, en su podcast. Porque yo en dos años, yo me retiro, me retiro a la música totalmente. Yo, este, pues, le paso, le doy, este, le doy mi lugar a mi hijo, ¿verdad? Que va para adelante. Pero, por eso, ahorita estamos trabajando demasiado en grabaciones, en colaboraciones, que, que si Dios quiere el año que viene, pues, ya se reflejen un poco. ¿Para qué? Para dejarle, pues, en una buena, una buena posición, ¿verdad, mi hijo? Que es el que viene adelante, si Dios quiere, en dos años. Gracias. Entonces, como quien dice, vamos a tener el gusto de ver a Cristian, aquí, en una de las últimas presentaciones, ¿verdad? En el Pico Rivera, es por Sovina, el 14 de agosto. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Vamos con Paloma, de Latinos Live. Latinos Live. La última pregunta mía, quisiera saber por qué no hay ninguna mujer del regional, y ustedes están aquí organizando, pero próximamente hay muchas chicas que también quieren abrirse paso, ¿pensarán en alguna chica en próximos eventos? Bueno, más que nada, como repetí hace un rato, las personas que nos dieron la oportunidad como empresas nuevas para algo grande, algo masivo, fueron las empresas que están aquí reflejadas en este evento. Entonces, en un futuro, si nos va bien, si el cochinito sigue subiendo, ¿por qué no? Estamos nosotros abiertos al regional mexicano, y como repito, así como nos dieron la oportunidad a nosotros, estamos para también darle la oportunidad a quien sea. Bueno, y ahora que se… una vez más, yo, Sandra, de AcariciaMSP.com. Ahora que se dio esta fusión y que se está dando mucho eso de las colaboraciones, viendo que se llevan súper bien entre los grupos y entre la empresa que está organizando esto, ¿se dará una colaboración entre ustedes y principalmente con un grupo máximo grado antes de que ya se retire? Pues yo ahorita les hago la invitación, ¿verdad? Aquí frente a los medios, los sabios, los desvelados, los sabios del Ego 7, ¿verdad? Que, pues para nosotros, para mí, para el máximo, es un honor. Las acompañaron ahorita, formalizamos frente a los medios, un reto, ¿verdad? Y más que nada, si sigue por acá lo del palenque, sirve que lo podemos hasta cantar juntos ahí en el palenque, ¿no? El concerto, lo que hemos planeado que sigue, el concerto sigue porque es la idea de nosotros. Esa es la idea, solamente estamos esperando, como dijimos, los permisos. Y si Dios nos lo permite, como lo dijo aquí el compañero, ellos dieron la oportunidad, con ellos empezamos, en un proyecto más grande, y creo que serían también los adecuados para el lugar. Sí, seguro que sí, sería un placer hacer un dueto con aquí, con los mejores, y, pues, qué chingón, ¿no? Claro que sí. Estamos, estoy grabando, ¿ok? Sí, sí, sí. Y voy a estar esperando el nuevo. Gracias. Muchachos, buenas tardes, soy Enrique de Novidado Hollywood. Mi pregunta es para ustedes, ¿con cuál canción van a abrir el concierto? Nos, ir a nosotros, somos un grupo que cada presentación es una improvisación. Yo creo que eso es lo más bonito de la agrupación de Desvelados, que cada vez que nos ves a nosotros en el escenario, no sabemos por con qué vamos a empezar. Algo de ser músico te conviertes en un buen, o sea, puedes leer el público muy bien. En cuanto empiezas el escenario, empiezas a leer el público, nos empezamos a mirar y decimos, ¿sabes qué? Pero la verdad, la canción favorita de nosotros es una canción que se llama Ailes World de Nuevo, que empieza, me tuve que pelar pa' culiacán. Esa es la que todo el tiempo hace que la gente le hierva la sangre. Entonces, yo creo que esa va a ser, no le puedo prometer nada, pero por ahorita yo creo que esa va a ser el tema. Bueno, no, 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 no. Sí, claro que sí, claro que sí. La prensa hace mucho trabajo para ustedes. ¿Qué tan importante es la prensa para los artistas? ¿Ustedes comunican a la prensa? Mira, pues, yo les voy a decir una cosa muy importante para mí, que ahorita todo esto, los tiempos cambian demasiado, van cambiando. Hay artistas que piensan que no ocupan de la prensa, hay artistas que, como nosotros, yo me incluyo que para nosotros la prensa es algo muy importante en la carrera de un artista, y no nomás en la carrera de un artista, para muchas cosas. Y me doy cuenta ahorita que hay muchos artistas que no necesitan ni la radio ni la prensa. Eso es para mí totalmente ilógico, ¿verdad? Y para un artista es muy importante la prensa. Siempre lo he dicho, la prensa tanto como la radio. Sí, a lo mejor ahorita no van a ocupar de televisión porque están las redes sociales, ¿verdad? Pero, pues, en las redes sociales son famosos. Nosotros somos artistas. Nosotros somos famosos, somos artistas. A ustedes los han entrevistado varias gente, gente ya famosa de amistaciones, pues, muy conocidas. Para nosotros que estamos empezando, ustedes, ¿cómo se sienten que, pues, uno, pues, los entrevista? Y hay muchos que se reaccionan bien de mala onda. Pero yo he tenido experiencia con Tony Rocks Entertainment, que todos los artistas con que he trabajado o entrevistado nos tratan. A mí me han tratado a todas. ¿Ustedes cómo se sienten a ese aspecto, a tratar a los demás como humanos? Porque yo, de mi parte, yo me gusta tratar a los ustedes como nosotros, como humanos, normales, todos normales. Y, pues, son, ellos son humanos, quiero que se diviertan con uno. Pero en sus aspectos, ¿ustedes cómo se sienten a tratar a uno? ¿Qué piensan? ¿Quién te ha tratado mal? No hay que decir cosas. No, este, en lo personal, ¿no? Así como te diste, ahora te gusta. Sí, no, porque no es justo. Todo eso yo te digo. Allá en el buen momento. No, este, a mí, en lo personal, siempre si hay tiempo y si, y más que nada, brindarle el respeto, como dice el Compa Cristian, a la prensa, a mi respeto es para la prensa. Y siempre, si hay el tiempo y si se da la ocasión, siempre bien contento de hacer una entrevista. A mí, de hecho, me gusta, no sé, me gusta, pienso que es parte del trabajo, pienso que es la parte divertida del trabajo de nosotros. Y, pues, la prensa que, pues, se ocupa la prensa y, pues, mi respeto es para la prensa. ¿Ya tienen visto lo que se van a comer? ¿Quién ha salido con el vestuario? ¿Va a ser espectacular? ¿Tienen un diseñador? ¿Quién lo viste? ¿Quién lo desviste? Es un trabajo muy aparte. ¿Me pueden contar un poco, por favor? Mira, a nosotros nos gusta usar trajes muy brillosos. Yo creo que lo que nos hace diferente al público es que, por ejemplo, mira, cuando hacemos prensa o cuando hacemos entrevistas, nos gusta vestirnos normal, porque yo creo que nos sentimos como somos normalmente nosotros. Pero yo digo que cuando pides el escenario, es una relación totalmente diferente. Yo creo que el escenario merece su respeto a que vayas cambiado algo que el público no puede obtener. ¿Me entiendes? Aunque la gente del frente tenga lo mejor marca de ropa cara, pero lo que no pueden obtener es un traje hecho especialmente para uno. Aunque valga menos de lo que la gente traiga puesta en frente a nosotros, pero ellos no pueden obtener ese traje. Yo digo que trajes es algo muy perrón. Es algo muy bonito. Porque cuando pides el escenario, yo me acuerdo cuando yo estaba morrito y yo miraba grupos y los miraba con trajes, era algo maravilloso, era algo muy bonito. Entonces, a nosotros nos gusta usar trajes en el escenario. Usamos trajes de lo más brilloso. Si es raro, si le hace raro a la gente el color, mucho mejor. El chiste es que la gente habla de eso. Para poder emocionarnos, para ya emocionarnos para el día 14, ¿qué tal un pedacito de cada uno a capela de alguna de las canciones que vamos a disfrutar ese día? Y podamos compartirla en las redes para que la gente se vaya aprendiendo y venga este 14 de agosto al Pico Hermera. Claro que sí, empezamos por allá con el pacayo. Llega un chero con bien imponente, venía una rubia de lentes y un amor en la candente, y andaban buscando ambiente. Ya me ha pasado de todo, y aquí sigo de buen modo. ¿Qué vas a hacer cuando el hambre está canica? No importa arriesgar la vida, ya que andamos trabajando, cruzando jale la línea. Me tuve que pelar pa' Culiacán, la DEA me anda siguiendo los pasos. Ahí quedó ese punto. Nada, porque ese es un concepto de un palenque, no otra cosa. Entonces, más que nada, el punto es no engañar a la gente y no vender algo que no es. Es como si yo les llevo un máximo grado, un falso, pues la verdad no se me hace justo para la gente que paga un boleto por ir a ver un espectáculo. Ok, chicos, ah, perdón. Eso iba a decir, me gustaría, ya llegó Perdidos, que andaba perdido. Le vamos a ceder el espacio para que, creo que, bueno, como empresa les damos las gracias a todos ustedes por haber asistido, por acompañarnos. Y le vamos a ceder los micrófonos, que más que nada, ya aclarando todo lo de por qué se movió, por qué estamos aquí, por qué este evento se va a hacer. Me gustaría pasarle el micrófono, más que nada, cederle el espacio a las agrupaciones para que se encarguen ustedes con ellas. Muchas gracias por asistir de parte de nosotros como empresas y esperamos contar con el apoyo de ustedes, de la gente y, pues, de todo mundo, a partir de aquí en adelante con los eventos que estaremos haciendo próximamente. Y gracias a las agrupaciones, gracias a las empresas que los traen y gracias a mi compra, Dariel, que llegó tarde. Muchas gracias a todos, aquí nos dejamos con Santista. Bienvenido, bienvenido. Y nos esperamos a todos el domingo. Son bienvenidos. Gracias. Hay una disculpa, no, una disculpa, pero era un poquito tarde, lo que pasa es que vengo desde los Mochis de Sinaloa, allá estoy en su casa, se retrasó el vuelo, bueno, muchas cosas en el camino, tenía otra juntita importante también. Y, pues, aquí andábamos ya tarde, pero sin sueño. Bueno, con poquito sueño, pero al chingazo, todos ustedes. Muchas, muchas gracias por esperarnos, ya veníamos de esperar otra vez nosotros. Oye, ¿en qué estaban? Yo, la neta, como que voy llegando, no sé, ni qué onda. ¿Ah, sí? Ah, gracias. No, 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 muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que estamos muy contentos, ya teníamos, justamente ahorita lo platicaba con un muchacho, que tuvimos tres años que no estamos aquí en esta plaza. Yo, la verdad, estoy emocionado, vengo emocionado, porque justamente estuve en una junta ahorita ahí en San Diego. Las cosas se están poniendo buenas para perdidos. Bendito sea Dios, después de tanta controversia que tuvimos hace... Pues ya hace un tiempo, aclarando que ya legalmente recupero el nombre del perdido de Sinaloa. Bendito sea Dios. O sea, ya podemos trabajar, ahora sí que con toda la confianza con el nombre de perdidos. Y se vienen cosas buenas, apenas vamos a empezar con este rollo. Ya independientes. Entonces, nada, yo creo que vamos a debutar aquí en Pico Rivera, el 14. Muy contento y emocionado de compartir escenario con estos viejones, que la neta me respeto. O sea, yo, a pesar de que mi proyecto tiene aproximadamente 13, 14 años, yo allá en el rancho empecé a escuchar a los viejones Máximo Grado. ¡Guta, hombre! Después me tocó una vez abrirles un concierto por el Rosarito, se me hace. Compa, les voy a platicar una enfrente de todos, nomás para que vea la emoción que a mí me da estar aquí, juntos en el escenario. Una vez ustedes tocaron el mochi en un lugar, Maricuruma, con Maribú, Barabú, algo así. Compa, no le miento, aquí te he prestado 500 pesos para ir a verlo, porque eso que estaba el cover ahí, en un lugar chocón, pero como VIP, aquí te he prestado 500 pesos para ir a verlo, y ahora estar en el mismo escenario es algo bien chingón. Mi compa es delegado siempre también, y respeto, la neta, viejo. O sea, estábamos a la pura orden, y nada, yo estoy emocionado y ya estoy desesperado porque llegué a 14, no sé ustedes, pero yo sí. Muchísimas gracias, yo sé que llegué tarde, no sé si ya se terminó este rollo, pero... Pero, pero... Ah, no, no, todavía no. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, yo y con todo respeto... Aquí va. Yo la respondo, y pues, a ver, a ver... Bueno, hablando que dices que te tocó ir a verlos, ahorita antes de que tú llegaras, comentaban ellos que a lo mejor hay un plan de juntarse y cantar juntos, ¿tú también te comprometerías a hacer alguna colaboración con ellos musicalmente ese día para sorprender a nuestra gente? Y yo no sabía nada de eso, pero yo ya estoy ahí también. O sea, aunque yo no sepa, yo hablo machín, machín. O sea, ese día sí, si hay chances de todo junto a estar en el relacionado y le echaron una rolita, mi compa sabe que yo era fan, machín, no soy fan todavía, ¿no? Pero en aquellos entonces, yo me tocó grabar varias rolas de ustedes, ¿no? Y, es más, con una rola, yo estuve en alta con signo un tiempo, ahí yo no mandaba, no me mandaban, y yo grabé con unas dos o tres rolas de mi compa, y con una rola de esas yo sobresalí a ahí, ¿no? ¿Eh? No, no, para que sepa, ¿eh? Aquí está listo, bien finas, para que la... Ah, entonces, vamos a colaborar juntos en el escenario. De hecho, ya tenemos vetos, ¿dónde está ahí? Sí, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Ya no me ha tocado por ahí hablar sobre un veto, solamente que no se ha dado, justamente porque yo traía todos esos rollos de que me querían quitar el nombre y eso. Pero ahorita, máximo grado, periodo de Sinaloa, próximamente un retazo, y legado 7 también, si se puede. ¿Y con quién se puede, hombre? El chiste es echarle para adelante este rollo y ahora sí que fusionar la música, el regional mexicano, nosotros tenemos un rollo para compartir, así es, entre nosotros como músicos, como artistas, qué más mejor que unirnos, ¿no? Entonces, si ese día se puede echar una rola todo junto, le echamos y para eso estamos, para jalar. Así es, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. Lo importante es que ya llegaste y lo importante es que ya estás aquí con nosotros. Aquí estoy yo. Ah, no, mira, oiga, disculpe. Ando perdido. No te preocupes, ya me di cuenta que lo has perdido. Lo que no te dijeron es que el que llega de último le toca pagar la cena a todos los que estamos en casa. Así que ya ve pensando, ¿a dónde los vas a llevar a cenar? No me preocupes, ¿a cómo? Ahorita lavamos los platos ahí para pagarla. Perfecto. ¿Qué es lo más nuevo que viene de Perdidos de Sinaloa ahora, que ya estás independiente? ¿Qué es lo más nuevo que podemos esperar? Y que vayas a estrenar ese 14 de agosto. Pues fíjense que justamente no habíamos podido sacar nada formal por la cuestión esta del problema que traíamos. Les comentaba que vengo de una junta muy importante ahorita, precisamente sobre todo eso de iniciar los lanzamientos, de hacer un plan de trabajo bien hecho. Entonces, viene un álbum nuevo, vienen varios sencillos. Ustedes saben que uno no puede decidir, y nosotros como músicos lo sabemos, ¿no? Uno dice, esta hora está bien chingona. Y a la hora de la hora no es lo que funciona, la gente es la que manda. Entonces, traemos un álbum completo, vamos a estar sacando sencillo por sencillo, y pues el público va a decidir, ¿no? Entre esos temas viene de todo un poco, vienen dos, tres corriditos, vienen unas cumbiasitas, lo fuerte de nosotros que ves como lo ranchero romanticón, vienen temas muy buenos, dentro de estos lanzamientos viene un tema que yo había sacado como Darío Ramírez y sus perdidos, cuando andábamos ahí peleando el nombre, ¿no? Un tema que se llama El billete de 40, que varios medios en su momento me entrevistaron y conocieron el tema, es una canción dolidona bien buena, se llama... ¿Quieren un cachito de qué? ¿Ha peleado con eso no hay cena? Porque la neta, no pasa nada. No, no estoy bien con él. Ah, bueno, ok, dice. Saliste más falsa que un billete de 40, llegaste tarde a la repartición de la vergüenza, sacaste el cobre y lo corriente, y lo que me cala es que me lo advirtió la gente. Un cachito nomás, sale el 19 de agosto para que vayan esperando para ir los perdidos de Sinaloa. Yo lo había sacado con banda, pero ya sale con guitarra hasta la hora. Gracias, gracias. Muchachos, buenas tardes. Enrique de Lo Viral Hollywood. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu mejor canción de tu mejor álbum? ¿Alguna en particular tuya preferida? No, 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 la neta, el éxito más grande de Perdidos de Sinaloa hasta ahorita, y yo, ese es el reto más grande, superarlo. El tema más fuerte es el de Te Vas. Ese tema, yo pienso que es un tema que va a ser muy difícil superarlo. Obviamente, pues uno no tira el paya, no, sigue luchando, sigue luchando, pero ese es el tema más fuerte de Perdidos hasta ahorita. ¡Oh, Dios mío! Esa canción le canta sola. Ahí le va, dice. Te vas, Tal vez haces pensar que te voy a detener. No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré. Y buscaré en otro amor que me quiera como soy. Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. Te Chito. Gracias, gracias. Yo quiero saber, ya tener aquí a Máximo Grado, te aventarías un palomazo este 14 de agosto, ¿cuál canción sería y por qué con ellos? Lo vamos a echar, y yo les voy a decir mi canción va a ser, va a ser ese corrido de David de los Agmes, porque con ese corrido de la neta, yo también como que pegué un brinquito, no con mi proyecto, que es Perdidos, pero con alta consigna como que pegué un brinquito. Justamente yo lo regrabé con Perdidos después de que salí de ahí, de aquel proyecto. Y la neta también me funcionó a mí ya con Perdidos. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi compa? Si es un exitazo a mi compa también, lo vamos a echar el 14, si Dios quiere. Para que toda la gente, todos los fans, todo el público que esté aquí, se jale también con David de los Agmes. Ok, perfecto chicos. Muchísimas gracias. La verdad, gracias al talento que estuvo aquí presente con nosotros para convivir y compartir con la prensa. A la prensa, gracias por todos esos cambios del día, pero estuvieron presentes. Así que, pido un aplauso para el talento, por favor. Y para ustedes también, para estar aquí.